¡Yupi! Señoras y señores, llegó el momento que usted está esperando. ¿Cuál es ese momento? El de los concheros. Viva los concheros, viva la joda. Hoy nada menos que con Ricky Maravilla, que grande, viva la joda. Estamos con todo, ¡yupi! Ah, bueno, pero antes resulta que el tipo llega a la casa a la noche, todo el cogote rajuñado, dice, qué quilombo, mi bujé me mata. Entonces agarra al pibe, lo abraza y dice, pero qué pendejo malcriado, querida. Mirá, los rajuñones que me dejó. Tenés razón, dice, ya es un malcriado. Mirá a mí los chupones que me dejó. ¡Yupi! Señoras y señores, los concheros. ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Dale a la crau! ¡Dale a la crau! Bueno, resulta que se estaba afeitando con el facón. Y el loro dice, te vas a cortar, callate loro, hincha pelota. Te vas a cortar, te vas a cortar, callate hincha pelota, te tiro al inodoro. Te vas a cortar, tunga la mierda, el inodoro. Bajó la tapa, se olvida el tipo, se va afeitadito y al rato va la mujer, se sienta. Y el loro dice, viste, te afeitaste como el ojo y mirá el tajón que te hiciste. ¡Yupi! ¡Los concheros! Escuche gaucho salteño, señor maravilla Ricky, como payaso es mejor que Gaby Fofoy Miliki. ¿Quién, quién, 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 quién se ha tomado todo, pero todo el vino debe haber sido mi novio. Me confundió con Polín. Se van a por el vino. ¿Quién tendrá ese petiso que le gustan las mujeres? Si llega a ser lo que pienso, que me lo deje como un brujero. Llegué de Santa la linda y todo el mundo me dice el muqui Sentíte como en tu casa, te espero por la puerta de Atriqui La música es mi vida, pues canto desde potrillo Y yo quisiera peinarte, pa' dentro ese flequillo Todavía nadie sabe qué es lo que tiene el petiso Yo tengo un presentimiento y es que a vos te llega hasta el piso Ponela en Pilar o Majwitz, pero sacala del piso Se entra el petiso cuando las provocan Se entra el petiso que a las mujeres las vuelven dos Que tendrá el petiso que a las mujeres las vuelven dos Me grita si vas pa'l monte, haz de llevar buen papel No importa que sea de diario, total ese ojo no sabele Se va la segunda El frío de la mañana se pasa rápido con un madre Yo tengo el culo parado, pues me mato haciendo pilates Cuidado con la bombachita, canta el jugar Riki Maravilla Si te acostas con nosotros, tened cuidado con la ladilla En tele siempre me caigo, ya hay desnivelo de clive Nosotros te invitamos en verdad, porque se nos cayó el cine Sentate junto al fumón, pionero de la bailanta Aquí no hay ningún lugar para mí, ustedes son medio chanta Sentate en esta botella de un litro y medio de fanta Sentate junto al fumón, pionero de想, pionero de la mujer Hhalten vitesse, a facilities, a las mujeres, que gabe gustar las mujeres Si llegar a ser lo que pienso, a te miedo de que como mujer Se te desalta la linda ¡Te cute!